Solo en mi cuenta de Instagram el posteo tiene un millón de likes Ey Pero no son votos No, 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 para, para Lo que quiero decir es así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora ¿Sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet yo estoy en el medio de sus sábanas